Viene totalmente pegado hacia los costados, lo saca todo tipo, como quien desmolda una torta, lo sacamos. Mira, lo saqué bastante. No, sale así con la mano, sale con la mano. Lo saqué bastante, mira toda la vez. Para poder llegar al capacitor y poder medir por lo menos la parte de la switching, que es esto y todo esto, a ver en que estado está. Esto sale muy sencillamente, con la mano vas arrancando así, como es silicona, no es epoxi, perdón, me equivoqué. Descascarando así con la mano. Descascarando con la mano. A ver como sale. Puedes desberrar todo para poder medir el circuito, ¿no? Y después esa silicona se puede reutilizar. Todo resina epóxica, de goma, ¿no? Mirá. Sacarlo me costó un huevo ya. Mirá lo que es esto. Para poder llegar a cambiar este capacitor que está inflado. Todo lo que tengo que hacer. Mirá lo que es esto. Todo resina epóxica, mía. De un milímetro. Qué hijo de puta. Mirá, acá estoy con la placa, tuve que sacarle todo el epoxi para poder medirla. Aparte del electrolítico este que voló. Así que tenemos este integradito. Esta resistencia. Este transistorcito. Y este diodo. Cambiando esto, supuestamente sale andando. ¿Sí? Así que ahora voy a averiguar qué vale. Y te digo. Esta placa, está bien. Ya la medí toda. Por suerte este está bien. Aparentemente está todo bien. Ahora... Bueno. Principalmente la placa de lavarropa. Fue conectada a la ficha revés por un accidente, digamos, que tuvo el cliente. Entonces explotó este capacitor que puso en corto la subfuente de switching. Se quemó este integradito de acá. Esta resistencia. Este regulador de tensión. Y este diodo. Así que vamos a cambiar todo esto. Y dice la placa sola andando. ¿No? Después veremos el regulador 7809. 9 voltios que tiene acá. Y los TRIAC para diferentes funciones. Pero en principio, la parte de la fuente que fue afectada por este... Conectar esta ficha revés. ¿Eh? Generó eso. Después medimos la placa secundaria, digamos, la placa de control. Del testeo, de las luces y demás. Y está todo perfecto. Medimos los diodos, el consumo del integradito. Está todo bien. Así que en principio esto. Vamos a cambiar estas primeras partes. A ver si salen andando. Hacer la prueba después. Con el lavarropa.